Aplausos Gracias Quería hacer algo diferente a mi onda Yo siempre canté pop Y bueno, esta canción no tiene nada que ver con el pop Entonces pues, intenté meter un saxo ahí Y no encontré a nadie con más paciencia que... ¡Padín! A mí pienso que el bajista engordó un poco y se cayó un poco el pelo Se ha convertido en uno de mis mejores amigos En un compañero inseparable Se llama Luis Cuba Aplausos Estas palabras Aplausos Dicen que puedes volar Yo no te veo las alas Has aprendido a volar Siempre te dio miedo el agua Y cuando asoma el silencio Son tus ojos los que hablan Sé que quieres volver Pero ya no creo nada Ya no creo nada No existe cielo sin tierra Ni tormenta sin calma Tampoco existe la noche Si el día no acaba Pero yo ayer en tus sueños Vi tus ojos Y me hablaban Sé que quieres volver Pero eran solo palabras Eran solo palabras Esas palabras que cuando pronuncias Me erizan la piel Esas palabras que yo necesito para renacer Más que palabras Sosos de mi alma Que aparecen en cuanto te marchas Si no me vas a querer Vientenme otra vez Estas palabras que言 우�irás Vientenme otra vez Sin la piel Vientenme otra vez Que vanity Que apellas Esas palabras que no te mueve Tampoco existe la noche En cada una Que te deslamos Sombres en el corazón, luces en tu mirada Tus labios no dicen más que lo que dicta tu alma Dicen que al decir mi nombre se hace un nudo en tu garganta Dicen que suele reír pero tu voz es lejana Tu voz es lejana Suenan esas palabras que cuando veo luces felizan la piel Esas palabras que yo necesito para renacer Más que palabras no sos en mi alma Que aparecen de cuando te marchas Si no me vas a querer, miénteme otra vez Si no me vas a querer, miénteme otra vez Si no me vas a querer, miénteme otra vez Si no me vas a querer, miénteme otra vez